Las escasas posibilidades de Gregor ante Canelo Parece que tras el combate ante Floyd Mayweather, a Conor Gregor le han entrado las ganas de ir multiplicando sus ingresos con contiendas pugilísticas, pero, claro está, si se pretende que sean lucrativas, los rivales han de ser de alto nivel.La gran bolsa que obtuvo ante Mayweather jamás la hubiera soñado en la UF, y retirado Moni, el boxeador más taquillero sin duda es el mexicano Saúl Canelo Álvarez. . Gregor, valiente es, queda claro, aunque también temerario porque arriesgó una solemne paliza ante Mayweather, que al final no fue tanto por la relajación inicial del norteamericano, pretende ahora tentar a la suerte nuevamente con Canelo.Si con Mayweather haría escasas posibilidades de victoria, con Canelo habrá menos aún. . 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